Yo, bien, estos 9, 5, 6 hermanos, SPOK, vivencias y escrituras, yo Me explican cosas que no quiero entender, esto es personal aunque suene así de bien Este flow es el que todos quieren tener, mi cabeza como un bombo, la caja está en mis 100 No puede ser, no quiero ni escucharlo, del corazón hasta el papel, desde el fondo está llegando Me miras y yo te estoy mirando, sin mediar palabras tus ojos me están hablando No respondo, prefiero no hablar, no sé si en el fondo me habéis llegado a perdonar Es duro lo que hice y acabé de asimilar, los problemas cicatrices, el problema es no fumar Cambios de actitud, malas respuestas, de la calle a la taúd, un all-in esa es mi apuesta Un nudo en la garganta cuando escribo letras como esta De aquí te vas y no respetas, que llore escribiendo es virtud de poeta Moriré sonriendo aunque me partan la jeta, la rima está sujeta a problemas mentales Ruinas familiares, dobles caras, falsedades, bipolarismo, dobles sentidos Mi cuerpo sigue aquí aunque mi cabeza ya haya huido a un mundo paralelo que tiene más sentido Mi boca habla y explica por qué me siento unido Tú solo callas o gritas, o sea que solo hay ruido Ahora me siento vivo, de tu mundo he desaparecido Lo dado no se ha recibido Soy el creador de tus gemidos Sumidos en una eterna oscuridad Abducidos por esa engendrada maldad pudimos Vencer sin vengar, solo con rimar supimos Quien era el real y quien anda perdido Quien calla en vez de hablar las cosas que le han dolido En mi rap no hay falsedad porque antes me pego un tiro Billones de personas y yo buscándome a mí Aquí nadie habla de zonas, de los bloques hasta el fin Vivo cerca de un McDonald's pero apenas como allí Mi única misión en esta vida es poder subsistir O resistir los golpes que me den No paro de escribir pa' callaros de una vez Ya no paso por el aro, juego por otro nivel Ya dejé atrás lo del oro, ya no lo quiero ni ver No me va tu estilo flash y hoy por mí podéis arder Ni swag ni pollas, rap es lo que suelo hacer Antes seguía las modas, ahora las hago correr El rap son sentimientos frustrados, manchados en el papel